El secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Esparza Cortina, descartó el crimen organizado como móvil del homicidio de las cuatro personas que fueron localizadas ejecutadas en el municipio de Zamora. De los cuerpos de cuatro de Zamora está la investigación llevándose a cabo, pero todo parece indicar que no es un motivo de delincuencia organizada. Hay algún indicio por ahí que se trata de alguna cuestión de otra naturaleza. Las cuatro personas, entre ellas dos mujeres y dos hombres, fueron localizadas la mañana del domingo sobre la brecha Miraflores de la población de Ario de Rayón, perteneciente a este municipio. A simple vista presentan heridas producidas por proyectil de arma de fuego y ninguna aportaba alguna identificación, por lo que fueron enviadas al servicio médico forense en espera de que sean reclamadas por sus familiares. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.